Aunque parezca insignificante, la velocidad de carga de tu sitio web influye en la experiencia de tus usuarios, en si utilizan o no el servicio que ofreces o si compran o no tus productos, ya que solo esperarán entre 2 y 4 segundos y desde un dispositivo móvil 5 segundos. ¿Ya te diste cuenta? El mundo del Internet se caracteriza por realizar búsquedas instantáneas y rápidas, así que es momento de optimizar la velocidad de carga de tu sitio web y así obtendrás más visitantes, más clientes, más ventas, más ingresos. Además, Google posicionará mejor a tu página, tus clientes se recomendarán y tendrás compradores recurrentes. Ahora ya sabes por qué debes mejorar la velocidad de tu página. En Early Trust podemos apoyarte. Escríbenos y recibe una asesoría gratuita.